Esta obra, mira, al respecto te comento en antecedente. Dentro de los programas de cooperación que han manejado tanto la parte federal como el gobierno del Estado, está el apoyo para la construcción y el requipamiento y la infraestructura de todos los centros educativos. En el año 2009 se generaba un nuevo convenio tratando de subsanar los pendientes que había en los años 2007, 2008 y 2009, en donde se nos autoriza a nosotros un espacio que tenía problemas estructurales para demolerlo y volverlo a crear, volverlo a levantar, que era todo un edificio administrativo, que incluye los espacios para el servicio administrativo, además de un módulo de baños y en su momento el proyecto original incluía un apoyo para darle mantenimiento a uno de los laboratorios aquí del plantel. Eso fue en el año 2009, lo expresa aquí el documento, la minuta que en su momento se realizó y se terminó de convenir en el mes de septiembre de 2010. En el año 2011, por allá en los meses de mayo, se había quedado abandonado el proyecto, lo retomamos en la administración del licenciado Fausto Vallejo y se nos dio el apoyo para que se continuara con esa obra, la cual inició y se le dio un seguimiento muy fuerte, que tuvo algunos problemas menores en ese tiempo, ¿a qué me refiero? A que se empezaba, se dejaba por un tiempo y después se continuaba, pero de forma pausada había una constancia. Pasado el tiempo, simple y sencillamente dejaron de venir constructoras, dejaron de venir gente a trabajar y se quedó la obra de manera de manera inconclusa. Platicando yo con algunos de los inspectores de obra que venían por parte de las constructoras, me comentaban que era por cuestiones a que no se les habían realizado los pagos correspondientes para la realización de dicha obra. Razón por la cual hemos seguido insistiendo, 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 en la conclusión de esa obra se manejó nuevamente con el licenciado Jesús Sierra, al cual se le entregaron documentos solicitando el apoyo para la conclusión del mismo. Se le solicitó al licenciado Salvador Jara, en su momento como gobernador del estado de Michoacán, se ha estado insistiendo tanto con la parte federal, en las instancias que corresponden, en la subsecretaría de Educación Media Superior Federal, y últimamente hemos turnado también la solicitud de apoyo al diputado local, al licenciado Juan Manuel Figueroa Ceja, también en el sentido de que nos echen la mano para continuar con las gestiones para la realización de dicha obra.